Interpelación sobre las razones por las que no se ha procedido al cumplimiento de la moción en pleno número 590, formulada por doña Isabel María Casalduero Jodar, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la interpelación tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Consejo de Gobierno, quiero comenzar saludando a los vecinos y vecinas que se han trasladado hasta aquí, desde Lorca, así como los miembros de la Corporación Municipal, que también les acompañan. Señora consejera, el pasado 12 de mayo esta Asamblea aprobó por unanimidad una moción en relación al cierre del servicio de urgencias de atención primaria del Centro de Salud de San Diego, en Lorca. Supongo que ya estará al tanto, pero ya que no era usted consejera en la anterior legislatura, le cuento un poco que no era la primera vez que los vecinos y vecinas de la zona comprobaban cómo se intentaba cerrar ese centro de salud por parte de la Consejería de Sanidad. Ya se intentó en el año 2014 y ese cierre se consiguió paralizar precisamente gracias a la movilización de esos vecinos y vecinas, aunque algo influiría también en la próxima celebración de unas elecciones municipales y autonómicas. Pocos meses pasaron después para que finalmente se culminara esa aspiración del Gobierno regional de proceder al cierre del SUAP de San Diego, ignorando así la voluntad de los vecinos y vecinas, así como del Pleno de esta Asamblea y del Pleno también del Ayuntamiento de Lorca. Y usted, señora consejera, como titular, es la máxima responsable de ese cierre y por extensión del sufrimiento que el mismo ha provocado a los vecinos y vecinas personas, señora consejera, por si no lo sabe, que siguen manifestándose cada jueves a las puertas cerradas de ese centro de salud, sin que tan siquiera haya ido a explicarles cara a cara los motivos que le han llevado a adoptar esa decisión. También tiene que saber, señora consejera, que está ignorando un clamor de todo el vecindario, de toda la zona de los barrios afectados y de muchas pedanías del centro de Lorca, cuyos vecinos iban también a ese SUAP. Nos gustaría pensar que ustedes conocen todas estas circunstancias, que no conocen la defensa radical y contundente que en este mismo Pleno, el que hizo entonces de portavoz del Partido Popular, realizó y al diario de sesiones, la remito, se llegó a decir que aceptamos la transacción, aunque no contiene todo lo que yo quiero para Lorca y que he manifestado en este atril. Y créame, lo que se dijo en este atril fue mucho. A ese diario de sesiones la remito. Por eso, como le decía, queremos pensar que no se ha informado usted o que no la han informado bien, o quizás que se informe usted únicamente a través de la gerencia del Área 3 de Salud. Gerencia, que por otra parte tengo que recordarle que da la sensación de actuar siempre en contra de lo que necesitan los vecinos y vecinas de Lorca y cuya labor deja muy mal a su consejería, señora Guillén, el puro ejemplo de una emisaria política al servicio del interés partidista, algo que en términos de salud creemos que no se debería consentir. Por eso reiteramos hoy aquí nuestra sugerencia de que procedan a la destitución de la señora Lorenzo por la nefasta gestión y a los datos del Área 3 nos remitimos. Señora Guillén, la intención de traer esta interpelación aquí es la de que usted se ponga por un momento en la piel de los vecinos y vecinas de los barrios de San Diego, San Cristóbal, Los Ángeles, Apolonia, Fuerzas Armadas y, en definitiva y por extensión, de todos los vecinos y vecinas de Lorca. Podemos intuir cuáles son las explicaciones que va a darnos hoy usted aquí. Le aseguro que no es lo que queremos oír ni lo que necesitan oír los vecinos y vecinas que se han trasladado hoy y los que nos están siguiendo a través de Internet, porque esta es la respuesta que nos dio por escrito sobre los motivos del incumplimiento de los acuerdos de esta Asamblea Regional. Un informe que demuestra, señora Guillén, desconocimiento de las especiales circunstancias y características de la ciudad de Lorca y de su población. Un informe en el que ustedes asumen como algo normal, por ejemplo, que de 17 humes que hay en la región, tan solo una esté en Lorca y que, además, tiene que realizar, como el resto de humes, esos traslados interhospitalarios, ya que nos quitaron también la UCI móvil, que anteriormente se encargaba de hacerlos. Cuando zonas con menos población y con menos extensión tienen dos y, en algunos casos, hasta tres. Un informe en el que claramente lo que vienen a decirnos es que, de cumplir los acuerdos que se aprobaron en este Pleno, nada de nada, cuando menos un poco sonrojante nos parece, y más después de haber oído al señor presidente. Un informe en el que excusan ese cierre amparándose en la apertura del swap de Sutuyena el pasado 2 de mayo. Es cierto. Y, además, les recuerdo que quienes han venido a escucharnos y los que los acompañamos siempre hemos pedido, exigido y reivindicado la apertura de ese swap de Sutuyena, pero siempre como complemento del de San Diego, no para sustituir uno por otro. Un informe en el que se viene a decir que todo está bien y no cuentan ustedes, por ejemplo, las situaciones por las que tienen que pasar muchos profesionales de la UME y de otros servicios de emergencias que viven situaciones, señora consejera, extremas, que les llenan de impotencia. En muchas ocasiones saben simplemente que no llegan. Un informe que obvia, como hacen, por otra parte, con la mayoría de los acuerdos que se aprueban en esta Asamblea, es a partida presupuestaria que los grupos de la oposición destinamos para que ustedes procedieran a arreglar la zona donde se encontraban las urgencias de San Diego, porque sabemos perfectamente los usuarios y usuarias también que no estaban en condiciones. Lo teníamos muy claro. Y es que después de 12 años sin llevar a cabo ninguna actuación allí, es normal que el inmueble casi se caiga, pero de esa dejadez de la consejería no tienen la culpa los vecinos y vecinas y son los que la están pagando. Y conocemos el informe que redactaron los profesionales de las emergencias, de las urgencias, quejándose del estado de esas infraestructuras, pero lo que no dijeron en ningún momento esos profesionales es que ese swap no fuera necesario, señora Guillén, al contrario. Esa contestación que nos dieron por escrito, aparte de lamentable, nos parece también contradictoria. Contradictoria con lo que en numerosas ocasiones se ha asegurado desde el Ayuntamiento de Lorca, por ejemplo, con respecto a la construcción de un nuevo centro de salud en las zonas aledañas, en las zonas cercanas al de San Diego. Textualmente, y de nuevo la remito al diario de secciones, se dijo Se ha conseguido el compromiso de la Consejería de Sanidad para que se cierre el mapa sanitario de Lorca con la construcción de un nuevo centro de salud en la zona del barrio, con la posibilidad incluso de poder ubicar un servicio de urgencias de atención primaria en condiciones amplio y moderno, así como que ya se estaban gestionando desde el Ayuntamiento los terrenos para la construcción del mismo. Esto es lo que se dice desde el Ayuntamiento. Sin embargo, en este informe que ustedes nos dan, se dice únicamente que se estudiará la posible instalación eventual de un nuevo centro de salud en la zona próxima. Y su rayo es lo de eventual, porque ya saben qué significa sujeto a cualquier evento o contingencia. ¿A qué contingencias tiene que estar sometida la protección de la salud de las personas, señora Guillén? Y también es contradictorio con lo que llevan ustedes afirmando desde el año 2008, porque llevan ocho años anunciando periódicamente la construcción de ese nuevo centro de salud. Y en este informe lo que nos dicen es que eso estará sujeto a la elaboración de un nuevo plan regional a medio plazo, si es que se hace. Es decir, en el supuesto de que se animen, se nos van otros ocho años como poco y los vecinos y vecinas de la zona sin nuevo centro de salud y sin servicio de urgencias. ¿De verdad cree que la salud y la seguridad de una población tan grande y un territorio tan extenso pueden esperar a que ustedes tengan o no tengan la intención de abordar un plan dentro de unos años? Simplemente la lógica y el sentido común creemos que nos dicen que no. Señora consejera, sabemos que la herencia que usted ha recibido de sus antecesores es una auténtica losa. Sabemos que el coladero en el que han convertido el SMS durante más de 20 años es difícil de gestionar. Y aún le damos el beneficio de la duda. Tiene usted la posibilidad, después de todos esos años, de empezar a cambiar el rumbo, de empezar a humanizar la gestión sanitaria en la región. El swap de San Diego es necesario, en tanto no haya otro nuevo en la misma zona. Y por eso consignamos el dinero para que repararan el edificio en los presupuestos regionales. Y por eso aprobamos la apertura por las tardes del centro de salud como punto de atención continuada en tanto se estuvieran llevando a cabo esas reparaciones, ahora que ya han quitado ustedes hasta las consultas de tarde. Nos negamos a creer, como le decía, que sea usted conocedora de la situación que se vive en el Área 3, el agravio que viven los ciudadanos y ciudadanas de Lorca con respecto a los servicios sanitarios, lo que están pasando los vecinos y vecinas de la zona afectada, los acuerdos adoptados en esta Asamblea Regional y en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, ambos por unanimidad, y que todo lo que tenga usted que responder sea esta hoja. No nos resignamos, señora consejera, y como no lo hacemos, aquí nos tiene dispuestos esta tarde a escucharla. Muchísimas gracias. Gracias, señora Casalduero. Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la consejera señora Guillén. Buenas tardes de nuevo, señora presidenta, señorías vecinos de Lorca. La verdad que es un momento importante porque me permite directamente explicarles la situación y también aclarar algunos malentendidos que creo yo que se están utilizando. Paso, por tanto, a responder esta interpelación que me hace la señora Casalduero y decirles que el pasado 12 de mayo se tramitó la moción a la que usted hace referencia. Tras su debate y aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, se aprobó el texto que todos conocemos y que voy a repetir en voz alta para que también los vecinos de Lorca lo conozcan. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración de todas las medidas necesarias para poner fin a la situación en la que se encuentran los usuarios y usuarias del Área 3 de Salud mediante el mantenimiento del SUAP en el Centro de Salud Lorca-Sutuyena. Segundo, el estudio y toma en consideración de la apertura en horario de tarde-noche y fin de semana completo del Centro de Salud Lorca-San Diego, en tanto se realicen todas las actuaciones necesarias para la adecuación del mismo mediante el uso de la partida presupuestaria contemplada a tales efectos en la Ley 1 barra 2016 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y reapertura de las dependencias del mismo. Espero que entiendan exactamente el texto de este párrafo que está en el diario de sesiones de la moción aprobada. Estudio y toma en consideración de la apertura del horario de la tarde del Centro de Salud Lorca-San Diego. Por favor, le remito al libro. Y la recuperación del concierto con la UCI móvil interhospitalaria que fue suprimido en el año 2010. Así reza, y se lo aseguro, el resultado de la moción que el pasado 12 de mayo se aprobó en esta Asamblea, la Casa de la Palabra, como se ha dicho previamente. Usted, señora Casalduero, y algún miembro más de su formación política trasladaron a la población de Lorca algo muy distinto. Ustedes dijeron que se había aprobado una moción para que se volviese a abrir el swap de San Diego. Y, señora Casalduero, eso no fue lo que se aprobó. El Pleno de la Asamblea aprobó a proceder al estudio de una serie de actuaciones a las que acabo de referirme. Y ahora usted me pregunta por qué no se ha cumplido con lo aprobado. Pero usted se refiere al texto que se aprobó o a lo que ustedes dicen que se aprobó. Pues, atendiendo a lo que se aprobó en esta Asamblea y considerando que en sanidad los instrumentos de planificación son esenciales para poner en práctica cualquier proyecto y entendiendo la planificación como un proceso continuo de previsión de recursos y servicios necesarios para alcanzar unos objetivos determinados, según un orden de prioridades que tenga en cuenta el contexto actual y las alteraciones previsibles por la influencia de factores internos o externos, les avanzo que, tal y como dije previamente, el Servicio Murciano de Salud está inmerso en la elaboración de un nuevo plan regional de urgencias y emergencias que sustituye al actual y que dé respuesta a las necesidades que en esta materia se evidencian en nuestra comunidad y, como no puede ser de otra manera, también en Lorca. Señorías, creo que a nadie le quedan dudas que el SWAT de Lorca, que se ubicaba en el Centro de Salud de San Diego, no reunía las condiciones adecuadas ni para los profesionales ni para los usuarios para prestar una atención sanitaria de calidad, pues presentaba deficiencias estructurales importantes, tales como falta de ventilación e iluminación, falta de espacio, falta de la adecuada atención de los pacientes, que fueron valoradas por el Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, que dictaminó que no se podía continuar trabajando en las mismas. Hoy, el nuevo SWAT de Lorca-Sutuyena, que da servicio a toda la ciudad, consta de unas instalaciones modernas y pensadas para la estructura del equipo existente, con diez profesionales médicos de enfermería y celadores. Dispone de tres consultas, dos salas de curas y observación, sala de espera con aseos para los pacientes, sala de trabajo, sala de estar y dependencias para los trabajadores y está funcionando a pleno rendimiento y satisfacción de pacientes y profesionales, siendo sus indicadores de actividad excelentes. Y en relación a la recuperación del concierto con la UCI móvil interhospitalaria, he de decirle que con anterioridad al año 2010 existía para toda la región una dotación de siete UCI móviles interhospitalaria sin dotación propia de personal. Pero se cambió el procedimiento, dadas las dificultades que generaba este sistema, de forma que se incorporaron a la gerencia del 061 y se dotaron de plantilla estructural propia, lo que supone una mejora, ampliando a 17 las sumes repartidas por toda la región dotadas con personal fijo del Servicio Murciano de Salud y que cubren las necesidades de toda la región. Las sumes asumen en su cartera de servicio la asistencia a las urgencias y emergencias, el transporte primario urgente y el transporte secundario de pacientes críticos entre hospitales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y, al mismo tiempo, la gerencia de urgencias y emergencias asume también el transporte secundario de pacientes críticos adscritos al Servicio Murciano de Salud con los hospitales de la red pública del Sistema Nacional de Salud, pertenecientes a otras comunidades autónomas. Los traslados del Hospital de Lorca al Hospital de la Risaca están totalmente garantizados y se hacen del siguiente modo. Cuando es urgente, lo realiza la UME de Lorca y Lorca no se queda sin servicio de UME, ya que desplazamos a la zona otra unidad mientras dura el traslado. Cuando no es tiempo dependiente, ese traslado lo realizamos con otra UME distinta a la de Lorca. La región, como he dicho, cuenta con 17 UMEs y todas realizan traslado interhospitalario cuando es necesario, realizados en una unidad de soporte vital avanzado. Por lo tanto, no constituye ninguna mejora en ningún aspecto modificar la organización actual con la que se ha conseguido mejorar la asistencia y también la eficiencia. Señora Casalduero, creo que he dado respuesta al planteamiento que se recoge en la enmienda aprobada, que no a la intencionalidad que usted probablemente pretende. Muchísimas gracias. Gracias, señora Guillén. Turno de réplica para la interpelante, señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Sinceramente, señora Guillén, de otras personas me podía esperar un tipo de contestación así, pero de usted no. De verdad, de usted no. Me parece una persona, de verdad, yo la admiro profesionalmente, pero que usted tenga la osadía de subir aquí e intentar engañar a las personas que nos están escuchando, me parece que no es algo que vaya con su personalidad. ¿Sabe usted perfectamente cuáles son los términos en los que se redactan las mociones en esta Asamblea Regional para que puedan ser aprobadas? Y son los términos de esa moción. Además, explíquenle a sus compañeros del Partido Popular de Lorca cómo usted no va a apoyar 100% esta moción si ellos saben que es necesaria porque se dijo en esta misma tribuna y por qué no va a hacer cumplimiento de la misma. Esta tarde aquí el presidente del Consejo de Gobierno ha dicho textualmente. El Gobierno siempre cumple cuando se dan dos condiciones. Una, que sea posible. El cumplimiento de esta moción, señora Guillén, es posible. Dos, que se ajuste a la legalidad vigente. El cumplimiento de esta moción se ajusta a la legalidad vigente. Está usted contradiciendo al propio presidente del Gobierno y en un asunto que afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Yo no voy a levantar el dedo y exigirle que cumpla los acuerdos de esta Asamblea como se ha hecho aquí. Yo le pido que escuche a los vecinos y vecinas sus necesidades y sus reivindicaciones. Porque igual que le digo que admiro la brillantez de su carrera profesional, le digo que para ser gestora y más en el ámbito sanitario, creo que hay que bajar los pies a la tierra y tener un pelín más de humanidad y de conocimiento de lo que las personas están viviendo en su día a día. Déjeme contarle una historia real. Se produce una llamada a la centralita de urgencias del 061 por un amago de infarto en Lorca. Llaman al SUAP de Lorca y no puede atenderles porque está en una pedanía que hay en Lorca, que es muy extenso el término municipal, que se llama Ramonete. El aviso pasa a la UME de Alhama de Murcia. Tampoco pueden atenderlo. Están atendiendo en ese momento una urgencia en Alhama. Resultado final. Se envía una ambulancia de transporte. Transporte. Para atender a un infartado. Repito, una ambulancia con un solo conductor y una camilla para atender a un infartado. Esto ha ocurrido esta semana en Lorca. Y me temo que ni es la primera ni la última vez que va a pasar si no empiezan ustedes a gestionar mirando los problemas de la gente. Y la responsabilidad de lo que le pasa a esas personas. ¿De quién es? ¿De quién es, señora Guillén? Ha sido de verdad decepcionante. Yo pensaba que había posibilidades de que usted se subiera aquí hoy, esta tarde, a darles la tranquilidad a los vecinos y vecinas que se han trasladado a escucharla, señora Guillén. Y también a los miembros del Partido Popular y del equipo de gobierno de Lorca, que supongo estarán tremendamente decepcionados con lo que acaban de escuchar hoy aquí. Dios, pues tenemos un problema muy serio en esta cámara. Señora Guillén, esto ni empieza ni acaba aquí. Esto empezó hace muchos meses. Yo sé que esas personas que están ahí no se van a ir hoy contentas ni satisfechas, como no me voy yo ni contenta ni satisfecha. No sé si usted lo hará y podrá descansar bien. Pero le aseguro que ni contentos ni satisfechos, señora Guillén. Venían ya con pocas esperanzas. Pero también le digo que las ganas de luchar y pelear después de tantos meses, esas no las van a perder. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Casalduero. Para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera señora Guillén. Buenas tardes de nuevo. Señora Casalduero, me entristece profundamente que, en lugar de aceptar su error a la hora de interpretar la moción aprobada, siga diciendo que falto a mi honestidad, que está claramente demostrada. Yo le animo de verdad a que repase el libro de sesiones y que realmente esto no es absolutamente gratuito. Entonces, creo que en ese sentido no ha respondido a la verdad. Y yo no he puesto en consideración ningún otro aspecto, salvo que la interpelación a la que yo vengo hoy a contestar se llama razones por las que no se ha procedido al cumplimiento de esa moción aprobada. Por tanto, si yo respondo a eso, estoy respondiendo absolutamente al texto que se aprobó en esta cámara. Y a eso me he referido. ¿De acuerdo? Y ahora, hablando a los vecinos, señorías, yo puedo entender, y eso no tiene nada que ver con entender las necesidades que puedan tener los vecinos del área de Lorca. Eso no tiene que ver. Yo estoy contestando a una moción que aquí se ha presentado en relación al grado de cumplimiento de lo que se aprobó el 12 de mayo. Por tanto, esa contestación se refiere precisamente a eso. Y ahora, en otro orden de cosas, y con el gran y profundo respeto que les tengo a todos los vecinos que están aquí presentes, yo les digo que puedo entender sus reivindicaciones, ya que eran vecinos y son vecinos próximos al centro de salud de San Diego, que han visto, pues, que una infraestructura sanitaria se ha alejado de su lugar de residencia, y eso lo puedo entender. Pero, perdón, pero no puedo entender que esa inquietud de los ciudadanos se utilice de esa forma tan demagógica como se está utilizando esta tarde aquí. Y que, además, se juegue con las palabras para intentar hacer ver algo diferente a la realidad. Aquí nadie está poniendo en entredicho la situación o que no vamos a dejar de estudiar esa situación. Pero, por favor, seamos honestos y hablemos con la verdad. Porque ustedes saben exactamente lo que aprobaban y utilizaron convenientemente lo del estudio y toma en consideración, que es precisamente lo que estamos haciendo. Conscientes, además, de que todo esto necesita una planificación y una inversión adecuada para responder a las necesidades. Por tanto, conscientes de todo ello han actuado como han actuado. Y yo no puedo poner en entredicho la honestidad de nadie, simplemente porque está atendiendo exactamente a lo que se aprobó en esta Asamblea. Y yo les tengo que decir que hay que hacer, esto va para los vecinos y sin demagogia alguna, se lo digo como responsable de la Consejería de Sanidad a este Gobierno regional. Hay que hacer actuaciones en esa zona básica de salud. Y por eso creo que pueden irse más o menos tranquilos, pero atiendan que soy una persona absolutamente fiel a la verdad. Y aquí les estoy diciendo lo siguiente. Esa zona de salud necesita actuaciones. Actuaciones que mejoren la calidad de la asistencia sanitaria que se está prestando allí. Porque actualmente, como saben, esa zona y la zona de San Diego abarca dos zonas básicas de salud, que es San Diego y San Cristóbal. Y que nos suman un total de 29.198 usuarios, ciudadanos, personas, que son ustedes parte de ellas. Está compuesto por 16 médicos de familia, cinco pediatras, 16 enfermeras, dos técnicos auxiliares de cuidados de enfermería, un administrativo, ocho auxiliares administrativos, dos celadores y una matrona. Desarrolla su actividad entre el centro de cabecera y cinco consultorios periféricos. Pero me atrevería a decir que, efectivamente, y digo que el centro de salud Lorca-San Diego presenta claras opciones de mejora que estamos estudiando. No existen zonas diferenciadas de pediatría o atención a la mujer. No hay suficientes consultas, debiendo compartirse por tramos horarios, sobre todo el personal de enfermería. Las salas de espera y salas de uso múltiples son pequeñas. Y urge que actuemos. Y por ello estamos trabajando codo con codo con el ayuntamiento de Lorca, para encontrar los terrenos adecuados para poder proceder al desdoblamiento del equipo de atención primaria. Y para ello es necesaria la construcción de un nuevo centro de salud en la zona básica ya creada de San Cristóbal. Centro de salud que atendería a los vecinos de Distrito 1, secciones 14, 15, parcial, 16, 17, 18, barrio San Cristóbal y Corazón de María. Distrito 2, secciones 14, parcial, diputaciones de todas, fontanares, umbrías, jarales y 15, diputaciones de Torrealvilla, Río Parrilla, localidades de Barranco, Hondo y Ordillo. Esta actuación y las derivadas de la elaboración de ese nuevo plan regional de urgencias y emergencias al que previamente me he referido y en el que se están estudiando todas las necesidades de Lorca y el resto de áreas sanitarias, va a permitir reordenar la atención sanitaria de Lorca y disponer de unas infraestructuras adecuadas, tanto para los profesionales como para los vecinos, que tengan que acudir para ser atendidos a ellas. Esto no es ninguna broma, esto se está realizando. Y prueba de ello es también las noticias que últimamente se están dando sobre el plan de urgencias y emergencias. Y este es el camino que pretendemos seguir, una planificación adecuada a las necesidades presentes y futuras. Y siempre con el convencimiento que trabajamos por un sistema sanitario en la región de Murcia eficiente y de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera.